Yo siempre soy igual, o sea que a mí no me cambia nada, yo soy la clase de hombre que la fama para mí es puro cuento, o sea que lo interesante es el trabajo y la humildad que uno pueda tener. De cualquier manera causó, creo que una especie de revuelo, decir que yo soy el mejor de todos, por ejemplo, Isla se enojó y dijo que sos un maleducado. No sé, que hablen lo que quieran, yo hablo lo mío, o sea que probablemente es que acá prácticamente todo el mundo tiene derecho a opinar sobre los demás y uno no puede decir lo que uno piensa. A mí me parece bárbaro que opinen lo que quieran, a mí no me molesta para nada. Porque Navarro, Montoya, Comiso, Goicoche, pueden decir que ellos también son los mejores y a mí no me va a molestar. Aparte, en definitiva, yo pienso que la palabra maleducado tenía que emplear mejor Islas, porque indudablemente que después del fracaso que tuvo con la selección él no pudo hablar. Sí, y bueno, no sé por qué lo habrá dicho, ¿no? Bueno, indudablemente que no me preocupa para nada, porque a mí me tiene sin cuidado. Me preocuparía si arquero de nivel de Navarro, Montoya, Goicoche o Comiso hablaran sobre mi persona, eso sí. Sí, a lo mejor se molestó porque no estaba en esa lista que vos la pusiste. Bueno, lo que pasa es que los trajes de nombres son realmente los mejores que hay en la Argentina, esa es la realidad. Gracias. 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 Gracias.